Es un verdadero honor para mí estar nuevamente acá en los Estados Unidos de México, agradecerles a todos ustedes su presencia esta mañana y vengo lleno de motivación y de energía y además de gratitud, porque este es un encuentro donde se hacen presentes ustedes al más alto nivel de la representación empresarial de este país, ustedes han estado presentes en Colombia y otros quieren llegar con más fuerza a Colombia. Así que este ejercicio que normalmente nosotros hacemos en muchas de nuestras visitas, para mí tiene que ser más un diálogo que un monólogo. Y yo espero hacer una descripción muy breve de puntos e invitarlos a ustedes a que formulen preguntas o sugerencias para yo poderlas abordar. Pero quiero empezar por lo siguiente. México y Colombia tienen una relación histórica, que tiene muchísimas formas de analizarse, que van desde lo histórico hasta lo cultural, que van desde lo comercial hasta la inversión, que hace y agrega valor agregado, valga la redundancia, en nuestro país. ¿Por qué digo que es una redundancia? Pero una redundancia válida. Porque hay empresas mexicanas que todos los días están agregándole valor a nuestra economía en distintos formatos empresariales. Yo le decía a mis compañeros esta mañana, mis compañeros de gobierno a quienes saludo, que cuáles son esas raíces que compartimos. Y tenemos casos históricos tan discientes como el de un expresidente de Colombia, José María Melo, que después de ocupar la presidencia de nuestro país, vino a luchar por la Revolución Mexicana. Murió en Chiapas, allá fue enterrado y murió con un profundo amor por este país. Las grandes reformas laborales en Colombia de los años 30 del siglo XX fueron inspiradas en las reformas laborales mexicanas de su momento. Y además de eso tenemos vínculos que son tan importantes que muchos de los padres fundadores y de los gestores de nuestra independencia siempre recordaban el señorío de Hidalgo o recordaban también a Morelos o inclusive llegaban a tomar elementos de los textos de Iturbide en su momento. Toda esa relación histórica también se aceleró muchísimo en el siglo XX, en la segunda mitad. Nosotros llegamos a tener una metodología de compartir proyectos culturales hasta el punto que los grandes escritores colombianos vinieron a este país a construir muchas de sus obras emblemáticas. Fue justamente en México donde Gabriel García Márquez tuvo muchísimas inspiraciones para Cien Años de Soledad. Fue también aquí en México donde el maestro Álvaro Mutis construyó muchas de sus obras como la última escala del Trump Steamer. Y también ha sido este país donde los artistas colombianos se han podido desplegar, me refiero puntualmente a la música y Colombia ha sido un receptor permanente de esa influencia musical mexicana. Yo le decía también a mis compañeros esta mañana que desde Chabela Vargas hasta Armando Manzanero llegaban a nuestro país y siempre generaban una gran cultura de inspiración. Octavio Paz visitó muchas veces Colombia y el maestro Jaime Sabines de igual manera. Entonces yo siento esa cercanía y mi visita hoy es para que esa cercanía se torne cada vez más fuerte. Pero mi mensaje para ustedes también es sobre Colombia, sobre la agenda de nuestro gobierno. Yo reconozco a cada uno de ustedes su esfuerzo como hombres y mujeres empresarios porque este es un país que tiene bríos empresariales. Y como presidente de Colombia lo dije durante una larga campaña, el país nuestro es un país que no tiene talante vergonzante para defender la iniciativa privada. Creo en la iniciativa privada, creo en el empresario y en su función social y creo profundamente que es en la libertad económica y en el estímulo al desarrollo empresarial con el cual los países progresan. Y esa es la razón por la cual durante mi campaña presidencial dije sin ningún titubeo que íbamos a reducir la tasa efectiva de tributación para la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Y por esa vía generar más inversión, por esa vía aumentar el recaudo y por esa vía también cerrar el déficit fiscal. Muchos de mis contendores me atacaron con esa fórmula. Pero lo cierto es que entre el año 2017 y el año 2019 vimos un cambio. En el año 2017 Colombia creció cerca del 1.4 por ciento y en los primeros meses de nuestra administración llevamos el crecimiento al 2.8 y el año pasado superamos el 3.2 por ciento siendo el mayor crecimiento en casi cinco años. pero lo hicimos estimulando la inversión extranjera directa que creció más de un 25 por ciento mayor crecimiento en seis años. Y logramos también algo muy importante en aumento del recaudo de más del 10 por ciento que va de la mano con el menor déficit fiscal que ha tenido nuestro país desde el año 2012 y tiene el primer superávit fiscal primario en un periodo de cerca de ocho años. ¿Por qué? Porque hemos hecho apuestas muy claras para que el crecimiento se dé a partir del desarrollo empresarial. Y hemos facilitado para las empresas temas como el siguiente la eliminación progresiva de la renta presuntiva la reducción de la tasa nominal de renta el permitir el descuento del 100 por ciento de lo que se paga en bienes de capital relacionados con el impuesto del valor agregado reducir en un 50 por ciento el impuesto de industria y comercio local descontable desde la declaración de renta y estímulos que llegan hasta descuentos del 150 por ciento desarrollando fuentes renovables de energía o haciendo inversiones en ciencia y tecnología o empleando jóvenes entre 18 y 28 años de edad. Es una clara demostración de nuestra apuesta pero además cuando miramos el sector hotelero hemos establecido un impuesto de renta del 9 por ciento por 20 años y cuando miramos mega inversiones que superan los 250 millones de dólares tenemos la tasa de renta más competitiva de la región hoy en día y queremos seguirla proyectando en el tiempo. de manera que esos principios aquí están y esos principios también van de la mano con decisiones de entorno país hemos reactivado la construcción de todas las grandes redes de autopistas nacionales de cuarta generación hemos puesto también en funcionamiento una ley de modernización del sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información para que en el año 2022 tengamos un 70 por ciento de cubrimiento de internet de alta velocidad hemos puesto en marcha la primera política de economía circular y estamos convirtiendo a Colombia en un polo para el desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con la cuarta revolución industrial particularmente como inteligencia artificial internet de las cosas computación en la nube fintech, govtech y la demostración más clara es que para los startups en esos sectores firmé la semana pasada el decreto de cero impuesto de renta durante los primeros siete años a cambio de un mínimo de inversión y un mínimo de generación de puestos de trabajo y lo propio hemos hecho en el sector agroindustrial donde estaremos expidiendo muy pronto el decreto de cero impuesto de renta por diez años a quien lleve inversión en el sector agroindustrial con un mínimo de puestos de trabajo y un mínimo de inversión esta nuestra ahí es clara queremos una Colombia que crezca y que genere equidad y en medio de todas estas cifras que les he compartido el impacto social que es algo que está en mi corazón es visible, es latente y esto sudo tenemos ya ochenta mil jóvenes que están yendo por primera vez gratuitamente a las universidades del país serán trescientos treinta y cuatro mil de familias vulnerables en el año dos mil veintidós le hemos llevado agua y saneamiento a cerca de quinientos mil colombianos por primera vez y más de cien mil colombianos están viendo la energía eléctrica llegar a los territorios más difíciles de nuestra geografía todo armonizado también con el acceso a la vivienda donde hemos tenido el mayor salto de vivienda e interés social en términos de venta y de construcción y donde estamos haciendo una apuesta no solamente de resolver el déficit cuantitativo sino el déficit cualitativo de vivienda esa visión integral que yo la he sustentado en tres pilares legalidad emprendimiento y equidad es la que está hoy en ejecución y nosotros podemos ver que en un país como Colombia se ha logrado un crecimiento que esté por encima del promedio mundial por encima del promedio regional y por encima del promedio de la OCDE logramos saltos importantísimos en los índices mundiales de competitividad IED y también en el del foro económico mundial y hemos dado un salto también muy importante en el índice de desarrollo humano que suscribe Naciones Unidas a través del PNUD donde ya ubica a Colombia como un país de desarrollo humano alto falta mucho sí porque esa es la realidad nuestra en Latinoamérica pero somos un país que mira con bríos hacia el futuro con bríos hacia el progreso y que defiende a ultranza la iniciativa privada creo que el reto más grande que tenemos los gobernantes hoy es no dejarnos llevar nunca por sentimientos populistas que promueven la lucha de clases o que estigmatizan y satanizan al empresario nuestra constitución nacional la de Colombia tiene un bello artículo que es el 333 donde se dice con claridad que la empresa tiene una función social y así lo siento un trabajo estable y formal es el mejor programa social que podemos aspirar tener en nuestros países de manera que toda esta agenda que hoy les comparto es para que ustedes se motiven que en Colombia hay un gobierno que está jugado y decidido por la inversión y por el desarrollo empresarial que queremos que ustedes sigan viendo a Colombia como un destino para la inversión y por eso quiero que ustedes en sus sectores con sus preocupaciones con sus ideas con sus iniciativas abran este diálogo porque estoy aquí como presidente para contestarle y decirles que queremos seguirlos viendo con éxito en nuestro país muchísimas muchísimas gracias gracias